¡Olé! 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 ¡Es difícil esto que le digo! Oh, I covered the way to my own I had to feed you my lover And it was all that you gave to me I had to feed you my lover And it was all Oh, that you, that you feed Yeah, 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 yeah Woo! Woo! Vaya fuerza la de Johanna, mira, mira la italiana como la has dejado, mira, y tiene igual, eh, madre mía, Johanna, dame un abrazo, y a mí, a mí me ha encantado, por fin, ha sido tan bonito, viste, ay, qué lindo, es muy loco la canción con la voz, muy loco, sí. Porque en ese estilo de forma de cantar hay mucha gente que miente mucho, ¿sabes? Lo has hecho increíble, lo has hecho increíble, lo has hecho increíble, mujer. Es una cantantísima esta. Ay, Dios, estoy tan feliz, de verdad. Johanna, eso te iba a decir, Alejandro, eso que estás murmurando me encantaría que nos lo contases a todos, sobre todo a ella. No estoy diciendo que en este estilo de música hay mucha gente que canta y miente mucho, hace muchas florituras que no son de verdad, ¿sabes? Y son como aprendidas o impostadas de alguna manera, ¿no? Pero tú tienes una cosa natural que te sale de dentro que es como un manantial de emociones para quien lo escucha, ¿sabes? No solo es difícil lo que hace, sino precioso. Es muy bonito. Felicidades. Gracias. Tini, estás alucinada, ¿no? Creo que lo hizo ver fácil, pero es tan difícil lo que hace con la voz, que por eso, y cada vez, ¿no? Laura era como que iba, iba empeorando, pero de lo bueno. Esta canción de Mariah es muy difícil, ella tiene muchos coros en la canción original. No lo puede cantar a Capela solo por escucharlo, no es más, trompeo. Sí. Te aprecio muchísimo, te estimo muchísimo. Muchas gracias. Y espero que vayas hasta la final, porque eres increíble. Wow. Tini, me estaba preguntando si no puedes volver a cantar un poquito así, aunque sea a Capela, para escucharte. Para escuchar eso así, que me pareció. Qué bueno, tío. Oh, 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 oh boca y suelta este manantial. ¡Qué loco! Eva, ¿ha visto dónde tiene la mano izquierda? Escondidita siempre. Nunca hubo una mano izquierda que cantó tanto en la vida. Ahí la tiene apretadísima, aguantá. Porque es lo que es ella. Se tiene que aguantar para no salir volando de repente. Porque la mano izquierda de la que habla Pablo es su actitud en la vida. La humildad por bandera. Tiene una humildad tremenda. La humildad por bandera. El saber que aunque uno pueda saber que entiende de las cosas, siempre, siempre con un respeto y un miedo al escenario que de verdad que es abrumador. Pero es justo cuando empieza la música que hay un clic en su cabeza y entonces como que todo se transforma. Y es como que si la música tuviese cara, si la música tuviese nombre, hoy, esta noche, hoy, serías tú. Muchas gracias. Nunca hay que rendirse y tú nunca lo has hecho. Nunca lo has hecho. Vuelve con tus compañeros. Mi vida y enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.